Chicos, si os gusta el contenido, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Pero también tendréis que activar la campanita de notificaciones para que os avisen cuando subamos vídeo Aquí arriba tendréis mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury, como estáis viendo, estamos en nuestra tribu Como estáis viendo, estamos aquí Bueno, boga boga en un nuevo juego de Roblox que ya lo traes al canal Y que no lo he traído más porque he visto que, bueno, no lo estáis apoyando mucho, ¿no? Como siempre sabéis, espero vuestros likes Youtube no va bien, pero bueno, tenéis que entrar en el canal porque día sí y día también vamos a tener vídeo Espero que os guste porque voy a traer cómo subir de nivel en boga a boga, ¿vale? Hay un sitio secreto en el cual puedes subir de nivel y es muy fácil Vamos a intentar de hacerlo, espero que os guste, que dejéis vuestro like Y como siempre, en la descripción tendréis tanto Twitter, Facebook como Instagram Que ahí diré cuando subo vídeo, cuando haré directo por Twitch Todo relacionado con el canal y todo lo relacionado conmigo, ¿vale? Y con el canal, con los vídeos, con los directos, todo Bueno, como estáis viendo, estamos aquí en nuestra tribu que he creado Entonces ahora vamos a ir a buscar un sitio oculto para subir de nivel ¿Por qué, Furi? Pues bueno, como estáis viendo, aquí a mí me parece que tengo cosas para hacer una casa Pero no lo tengo todo desbloqueado, me dice que desbloquee para nivel 9, ¿no? Hasta nivel 9, nivel 10, nivel 25, pues bueno, nivel 10 tengo más armas Tenemos que desbloquear niveles, ¿cómo lo podéis hacer? Muy fácil, ¿vale? Yo me voy a crear por aquí un palito para tener un arma Y tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que crearnos una barca, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que navegar, tenemos que navegar hacia una isla Una isla que en la cual, pues, no es fácil, pero os lo voy a explicar ahora cómo ir, ¿vale? Lo primero, vamos a coger una barquita Se puede coger otra cosita, ¿vale? Que ya lo explicaré en otro vídeo Perfecto Vamos a ir por aquí Me lo ha enseñado mi amigo suscriptor que se llama Anicator 56-25 Que ha entrado en la partida y me ha dicho Furry, ¿sabes cómo subir de nivel? Y digo, pues no, no Y me lo ha explicado, ¿sabes? Y digo, pues bueno, sería buen vídeo para subirlo al canal Y que los suscriptores vean dónde se encuentra el sitio oculto No lo había visto anteriormente y la verdad que mola tener suscriptores tan activos, tan buenos Que se porten tan bien y que me expliquen tan bien cómo se juega a los juegos, ¿vale? Por cierto, estoy por aquí, pero por aquí no tiene salida A ver, quizás sí, quizás sí Quizás sí Vale, perfecto Vamos a intentar de coger por aquí Vamos a intentar de coger por aquí Y creo que está un poquito hacia la parte de delante, ¿vale? Madre mía, qué vuelta, ¿no? Madre mía, qué vuelta Creo que me he quedado con el sitio De todos modos, ellos vienen conmigo Ellos vienen conmigo, ¿no? Sí, vienen por aquí Vienen por aquí, compañeros Vienen por aquí Creo que es por aquí, ¿vale? Voy a intentar de deciros más o menos dónde se encuentra Vale Tenéis que ver las dos islas que están ahí flotando, ¿vale? Hay una y detrás hay otra Pues bueno, tenemos que coger por aquí Y vamos a ir hacia adelante En el barquito de papel Vamos a navegar tú y yo Mira qué bonito por aquí Vamos a juntarnos muy bien Vale, estamos bien Como estáis viendo, vamos por aquí, ¿vale? Vamos por aquí Estamos viendo que hay una isla bastante grande Bastante colorida Y por allí están las dos islas Vamos a tener que llegar por aquí ¿Vale? O rodearla También podemos rodearla Vamos a intentar de coger por aquí Por aquí, por aquí Bien Estáis viendo dónde están las islas, ¿no? Tenemos que coger por el medio de las dos Y coger la barquita O O Un tiburón Que también se puede coger ¿Vale? Que me han enseñado a cogerlo Pero bueno, se puede dar la vuelta Pero creo que por aquí puede que sea más rápido Creo que por aquí puede que sea más rápido Vamos Aquí, compañero Venga Vamos a subir Yo voy a intentar de subir por aquí Arriba Arriba Arriba, Furry Madre mía, cómo sube, chaval Madre mía Eh Eh Aquí está Vale Podéis ver Dónde se encuentra el sitio Oculto, ¿vale? Madre mía Sube Quiero que lo vea los subcriptores Vale, perfecto Aquí, entre las dos islas flotantes Aquí se encuentra el sitio oculto Genial, chicos Vamos a bajar Vamos a bajar Y os voy a decir cómo Coger bastante nivel Sin hacer mucho, ¿vale? No es un truco Es algo que está en el juego Entonces Lo podéis haceros vosotros Muy fácilmente ¿Cómo subir de nivel? Pues bueno Aquí lo tenéis Tenemos que entrar por aquí, compañeros Por aquí ¿Vale? Por aquí es donde tenemos que entrar A subir de nivel Perfecto A ver Tenemos que bajar Montarnos Eh Encima de la Del agua Tenemos que introducirnos en el agujero Y una vez que estamos aquí dentro Vamos a bajar Y vamos a seguir lo blanco Seguimos lo blanco Entramos en otra dimensión ¿Vale? Entramos en otra dimensión Simplemente lo que tenéis que hacer es Matar a los fantasmas ¿Vale? A los espíritus O como queráis llamarle Vale Esto lo vamos a coger Perfecto Aquí Esto no pica Esto no lo pica No lo pica, chaval Vale Esto lo vamos a matar por aquí Mirad Como sube Sube bastante, eh Sube bastante De nivel Aquí nos podemos hacer Con bastantes niveles Simplemente Matando fantasmitas Y eso mola bastante Mola mucho, compañeros A ver Si vienen por aquí más Vale, chicos Vienen más fantasmas Vienen más fantasmas Aquí Mátalo, mátalo, mátalo Bien Vamos a subir Un nivel Apenas con Con cinco fantasmas ¿Vale? Y ya es el nivel oso Si comenzáis a matar En los primeros niveles Vale, nivel nueve Ahora como vais a ver Hemos desbloqueado Más cositas Imagino que estarán aquí Vale Nivel diez Aquí podemos hacer Nuevos picos Los picos Creo que ya lo teníamos Pero aquí Como estáis viendo Podemos hacer Aquí, perfecto Perfecto Aquí tenemos ya Una armadura Para la cabeza ¿Vale? Que anteriormente No la teníamos Anteriormente No la teníamos Perfecto Hemos matado Uno En nivel nueve Dos Vamos a ver De cuántos Tres Tres fantasmas Y ya vamos casi medio nivel Es importante Es importante esto ¿Vale? Genial Compañero ¿Lo picas o no? A ver Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Aquí Perfecto Vale Ya lo has cogido, ¿no? Ya lo has cogido, ¿no? Malito Vale, perfecto Aquí Vamos aquí A matarlo Perfecto Cuatro ¿Verdad? Llevamos cuatro fantasmas Vale, aquí hay otro A ver, compañero Cinco Y aquí hay otro Seis Con ocho fantasmas Que matemos Subimos un nivel Para desbloquear las cosas ¿Vale? Porque os va a costar Bastante trabajo al comienzo De desbloquear cositas Y yo creo que es una manera Muy rápida de subir de nivel Para poder intentar De tener una mejor Jugabilidad en este juego ¿No? Vale, genial Como este Hay más sitios Ocultos ¿Vale? A ver Aquí creo que es ocho Ocho Debe de haber otro Debe de haber otro Por aquí Aquí, perfecto Chicos Con apenas nueve fantasmas Serán diez con este Ya subimos a nivel diez Y ahora vais a ver Cómo hemos desbloqueado Nuevas cosas Aquí me dice ¡Wow! Vale Creo que me he quedado cinco vidas Pero no importa Porque estamos en el nivel diez ¿Vale? Estamos en el nivel diez Lo que quería era enseñaroslo Mira Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No tengo arma Mira ¡Ay! Que me mata ¡Ay! Que me mata Póntate conmigo Llévame compañero Gracias Bueno, como estáis viendo Chicos Tío Que no te hago nada Que no te hago nada Tanto miedo Quédate ahí compañero Que no ocurre nada A ver Si me matan no ocurre nada Porque lo que quiero es enseñaros esto ¿Vale? No estoy jugando Estoy prácticamente Haciendo un tutorial Del nivel diez Como estáis viendo Ya tenemos más cosas Aquí tenemos La battle axe Que sería un hacha de batalla Tenemos también Bueno, un hacha doble ¿Vale? Un hacha doble Un hacha normal Tenemos también armadura Como podéis ver Armadura de hierro Tenemos muchas cositas Armadura Armadura de adurite Helmet ¿Vale? De adurite Compañeros Que eso mola bastante Tiene pinchos ¿Vale? Y tiene pinchos También nos podemos hacer Como estáis viendo Vale, vale, vale La casa También hemos desbloqueado cositas Market Que esto es creo Para poder desbloquear Tú entregas cosas Y ellos te dan monedas Y con las monedas Puedes hacer varias cositas Puedes comprar cositas ¿Vale? Y tenemos una nueva barca ¿Vale? Y tenemos una nueva barca Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo tutorial De cómo subir de nivel rápidamente Gracias a Andrea A Nikator Que está aquí En la tribu Que se han unido Y ya sabéis Chicos Si ha gustado el vídeo Podéis dar vuestro like Un saludo a todos Ya sabéis El juego se llama Boga Boga En Roblox Lo están jugando Muchísimas personas Y como estáis viendo Ahora mismo está el servidor lleno Y muchísimos servidores más Que estarán llenos En otros mapas Nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Estoy haciendo directo Por Twitch Si queréis Ver directo de Fortnite De otros juegos En Twitch Lo haré Casi a diario Casi ¿Vale? No os prometo que sea diario Pero bueno Los vídeos si estarán Entre las 8 9 de la tarde Hora española 20-21-00 Hora española Nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Like favorito Compártelo con otros amigos Y no olvidéis Suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!